Y nuevamente amigos, retomamos la información desde la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad. OMAPET está, el joven Alejandro Almestar de 26 años en estos momentos, recibiendo una nueva silla de ruedas para poder pues obviamente movilizarse definitivamente pues apoyando OMAPET en su misión, en su sentido a las personas con habilidades especiales. Profesor, estamos con esta entrega, ¿qué nos puede decir el día de hoy? Bueno, aquí contento y feliz, gracias a nuestro alcalde, el doctor Vito Castillo Sánchez por la confianza depositada en nuestras personas. Hace un momento nos sentimos que acá el joven que no tenía silla de ruedas, íbamos a invitar una silla de ruedas, pues estamos haciendo entrega ya de la silla de ruedas para que pueda movilizarse y pueda trasladarse al hospital o a cualquier sitio que pueda dirigirse confortablemente. Y aquí trabajando conjuntamente con el profesor Johnny Prado, que es responsable del programa OMAPET y yo de verdad contento, contento de servir a las personas que realmente lo necesitan. Alejandro, estamos con una nueva silla de ruedas, ya son dos buenas noticias, 600 soles de la obtención juntos, ¿qué nos puedes decir? Le doy las gracias al señor OMAPET, a la municipalidad de nuevo, gracias a todos, estoy muy contento por todo esto. Muy bien, muchas gracias mi amigo, un aplauso fuerte para Alejandro, y nosotros regresamos con más información desde OMAPET y también de la municipalidad de Luriancho de Chosica. Ya regresamos. ¡Gracias!